Ya está todo preparado en el Parque Periurbano para acoger Coim Park, un espacio con 18 atracciones que estará en funcionamiento desde hoy y hasta el próximo 9 de mayo. Una oportunidad para que niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar durante estos días, al mismo tiempo que un revulsivo para el sector de los feriantes que ha sufrido las consecuencias de la pandemia. Mandar un mensaje de tranquilidad y de prevención para que la ciudadanía, como he dicho, pues estamos desde el día 30 hasta el día 9. Hay mucho tiempo para poder disfrutar de estas atracciones, pedir que nos vengan de forma masiva a este sitio, para poder disfrutar de las mismas de forma ordenada y con total seguridad y bueno, pues confiar en que va a funcionar bastante bien. Es cierto que hay muchas ganas de disfrutar de las diferentes atracciones, de las diferentes actividades planteadas en estas fiestas, que se haga con prevención y que se vivan estas fiestas de la mejor manera posible. El recinto cumplirá con un estricto protocolo de seguridad, control de acceso, entrada y salida diferenciada, distancia establecida en las filas de las atracciones y medidas higiénicas, entre otras. Quiero darle la gracia o el agradecimiento al ayuntamiento por esta oportunidad que nos han dado para poder demostrar que podemos funcionar como cualquier otro negocio, que se comporte un poquito la gente, que se controle. Una vez que estés dentro ya, a lo mejor se te olvida del problema que hay, pero nosotros queremos que la gente venga un poquito tranquilita, sosegada y que piensen dónde están y que hay más gente alrededor. Confiamos en que va a funcionar todo correctamente, mandar un mensaje de tranquilidad, que disfrutemos de las atracciones, que el sector de los feriantes también puedan ver sus negocios abiertos después de tanto tiempo y a disfrutar de una manera segura de Coin Park. Vamos a intentar controlarlo, menos que podamos. Vamos. Vamos.